Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque puedas plantarme valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas a verte encendida Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me escutaban no me dicen nada Y aquí existo otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo juntarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda plantarme valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas a verte encendida Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me escutaban no me dicen nada Y aquí existo otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo juntarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Hace tiempo que no sé todas ganas de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas cuando te veo encendida Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Se me quitan las ganas cuando te veo encendida la cama Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Esta farsa como un papel, arrúngala como el periódico de ayer Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Esta es esta última noche que pasó contigo En tu cama no tendrás un herido Lo siento que no siento nada de hacerlo contigo Pues tu cinturita Ya no me toque tu cinturita Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo ¡Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo! ¡Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo! Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Ya me canso en fingir, por eso te lo vengo a decir Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Tengo otra voz callada y vibrante y al mundo quiero gritarlo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Y con esta de ti me despido, pues fingirte en un querido Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo